1, 2017 Un cordial saludo a todos los miembros de la asociación de exalumnos de la Universidad Javeriana radicados aquí en Canadá. Recibí su amable invitación de acompañarlos en la gala de este año y desafortunadamente por motivos de agenda no me fue posible viajar a Toronto y poder acompañarlos cual era mi deseo. Estoy muy sorprendido no solamente de ver que ustedes son cerca de 600 personas sino también de la calidad de todos los miembros que están nominados a recibir un premio este año. Déjenme decirles que en la embajada estamos concentrados en dos grandes actividades. Una de ellas es cómo incrementamos el flujo de dinero entre nuestras dos naciones, es decir, entre Canadá y Colombia y también cómo incrementamos el flujo de conocimiento el flujo de dinero este año ha venido avanzando bastante bien. Las exportaciones vienen creciendo a buen ritmo. Al mes de septiembre con respecto al año anterior vienen creciendo más de un 60% y este año quizá por primera vez en la historia vamos a estar cerca al billón de dólares exportados desde Colombia hacia Canadá como uno de los indicadores. Ahora en conocimiento también tengo la buena noticia de que hay muchos colombianos que están queriendo venir a estudiar a Canadá y también con cifras históricas este año Canadá ha expedido permisos de estudio al mes de septiembre a más de 5.000 colombianos. Se espera incluso que en el transcurso de los 12 meses pueda acercarse la cifra a 8.000 colombianos que quieren venir a estudiar a Canadá. Y obviamente todo este flujo de personas que están buscando en Canadá la oportunidad de hacer su desarrollo personal y profesional tiene que ver con el éxito que ustedes han tenido en este país y que se vuelven referentes para darle entusiasmo y bienvenida a todos los estudiantes colombianos que quieren aprender un poco más de esta sociedad. De tal manera que aquí estoy a sus órdenes les deseo una fiesta, una reunión muy agradable, un fin de año muy amoroso en compañía de sus amigos y sus familias y ojalá el año 2022 con todas estas dificultades que estamos viviendo a nivel mundial sea próspero para todos nosotros y podamos poder decirle a nuestras generaciones que con el esfuerzo que realizamos generamos más bienestar y desarrollo a nuestros conciudadanos en Colombia. De nuevo muchas gracias por la invitación. Lamento no haber podido acompañarlos pero en cualquier otra oportunidad por favor háganme la seña que estaré muy pendiente de estar cerca a ustedes. Feliz noche y gracias.